Esos besos que aparecen de ese video, ¿eso fue sin querer? ¿Fue producto de lo que aceptaba esa noche, de la euforia? Eh, a la misma vez furia, pero eso fue un delito. Esa noche no hubo sexo, solamente fue beso. Besos nada más. Besos nada más. No hubo sexo. No, eso fue un sabadazo más nada. Un sabadazo más nada. No podía hacer nada, siempre, ¿me entiendes? Como, me tenía como muy trancada. Sí. Él quería que yo nada más sea de él, ¿tú me entiendes? Ay. Yo te voy a decir algo. El primero que me apoyó a mí fue Rochi. Entonces, yo no puedo ser enemiga de nadie por una simple relación.